Egunón a todos, ¿eh? Egunón. Egunón. Recordaros que hoy es día 29. Buenos días. Hombre, Carmen. Sí. Sí, aquí también le he comentado eso. Si hay alguna vandalización, nos vamos, ya sabéis, teniendo en cuenta que es día 29. Lo recuerdo aquí. Pues si os parece, son las 12, vamos a ser puntuales. Ya se iría incorporando gente. Yo creo que, sin más, vamos a dar la palabra a Iñaki Bartolomé, que es el CEO, el director, el fundador de una empresa que es Ideable o Cuido, con K y W, muy interesante, que, con ayuda de tecnologías, fundamentalmente digitales, ayuda a personas mayores. Es un bilbaíno que está muy motivado, digamos, en el cuidado de las personas mayores. Es también un activo e influyente blogger y tuitero y demás. Y es representante también de agrupaciones de empresas innovadas. Yo creo que, sin más, vamos a escucharle. Iñaki, si te veo por ahí, hola, 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 ¿qué tal? hola, 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 ¿me oís? Se te oye bien, se te oye bien, sí, perfectamente. Vale, voy a pasar al modo presentación, durante un rato se había acordado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nos escuchamos los demás un poco? ¿O solo tenemos problemas con...? No, Iñaki está todavía preparando la presentación. Es así, Iñaki. Iñaki, no te escuchamos, yo creo. ¿Hola, Iñaki? Ahora parece que sí, Iñaki. Sí, pero en cuanto pongo a presentar, no sé por qué. Parece como que se corta. Igual no incluyas la imagen tuya, dependerá del ancho de banda o no lo sé. Aunque en principio suele funcionar. Sí, bueno, yo estoy conectado directamente al router. Quiero decir, ando con bastante velocidad. Pues adelante. Voy a probar a presentar otra vez. ¿Qué tal? ¿Se oye? Se oye perfectamente, sí. Y vemos la presentación. Cuido. Vale. Pues entonces, adelante, voy con ello. Vale. Lo primero, muchas gracias a todos por la invitación, por la asistencia a esta... Yo espero que sea charla, más que chapa por mi parte, que sea más charla entre todos sobre lo que es mayores y tecnología, pensando sobre todo en nuestro ámbito más en el de desarrollo de plataformas para el cuidado de personas mayores. Al final, sí, que se habla mucho de silver economy, que se habla mucho de tecnología de mayores, y claro, aquí el ámbito puede ser enorme. Quiero decir, se habla de silver economy cuando una persona se puede considerar dentro de silver economy casi a partir de 55 o de 60 años. Entonces, imaginad, intentar hablar de silver economy como algo uniforme no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver una persona de 55 o 60 años que puede estar trabajando, que puede estar con una vitalidad completa, incluso sin ningún tipo de problema de salud, a una persona de 90 y pico años que puede ser totalmente dependiente. Entonces, pensar que silver economy es algo uniforme, yo creo que no es correcto. De hecho, cuando hablamos de servicios de silver economy, yo muchas veces me acuerdo de qué hablamos exactamente, porque podemos estar hablando de turismo senior, por un lado, pero por otro lado podemos estar hablando de cuidados en residencias. No tiene mucho que ver, seguramente. Entonces, es tan heterogéneo el silver economy que muchas veces yo creo que genera hasta dudas de qué estamos hablando exactamente. Nosotros sí que estamos más centrados, dentro de todo lo que puede ser silver economy, en tecnología para el cuidado. Entonces, aquí ya he incidido en que la persona, vamos a decir, que va a ser centro del uso de esta tecnología, va a ser una persona con cierto grado de dependencia, aunque pueda mantener su autonomía en domicilio, pero que necesita ayuda con algunas tareas, o que necesita monitorizar su salud, bien sea física o bien incluso mental, a través de, por ejemplo, en este caso nuestro, con tecnología. Entonces, por centrar mucho más hacia dónde estamos dirigidos con Cuido. Cuido es una plataforma que pusimos en marcha ya hace años desde Ideable. Somos una empresa vizcaína que trabajamos en desarrollo de aplicaciones móviles, de aplicaciones en la nube, etcétera, y que ya hace unos años empezamos a trabajar con un producto y una división específica en cuidados a personas mayores, que es la que llamamos Cuido. Y lo que queremos hacer es plasmar cómo vemos todo este mundo del cuidado y de la tecnología, las tendencias que ahora mismo se están siguiendo, y además con un impacto brutal que hemos tenido con el tema del coronavirus, que ha puesto sobre la mesa una serie de necesidades que no se necesitaban. Entonces, os hablo un poco de cómo lo vemos nosotros, ¿vale? Nosotros ya incluso en otros ámbitos, trabajamos también en el ámbito de industria, pues hay un concepto que está muy, en industria ya está muy enredizado, que es la transformación digital, ¿vale? Que es cierto que afecta a todos los años de la vida, es decir, la transformación digital que implica, resumiéndolo mucho, pues pasar de trabajar en papel quizás a empezar a utilizar herramientas tecnológicas e informáticas. Esto, que es una tendencia ya imparable en otros ámbitos, también está tardando más, pero también está llegando a ámbitos como la salud o el cuidado. Y hay que tener en cuenta que, yo suelo decir, no es algo que podamos decidir sí o no, es decir, y que podamos entrar a valorar bueno, malo, es algo que ocurre sí o sí. Esto es algo así como, pues la revolución industrial, ¿no? Ha llegado y entonces tú, decir si vas a utilizar o no, si te vas a meter en eso, pues casi es una decisión que no va a poder ser tuya, es que va a ocurrir sí o sí o igual que ocurrió, pues con la implantación de electricidad, ¿no? Es decir, te vas a quedar fuera de, pues seguro que no va a ser ni posible el decidirlo. Es un tsunami que nos lleva por delante y podemos intentar adaptarnos a ello o podemos ser arrastrados por la ola. Yo creo que es la definición más gráfica. Entonces, en industria ya se está llevando mucho este término de transformación digital, también porque en industria se llevan mucho, pues metodologías tipo Lean, Toyota, que es de mejora continua. Analizamos qué estamos haciendo, vemos qué le estamos haciendo regular, qué podemos mejorar en nuestros procesos y hablamos mejora continua a ello, ¿no? Entonces, en digitalización viene un poco lo mismo. Transformación digital significa que dentro de lo que estemos haciendo y da igual el ámbito en el que trabajemos, es importante saber lo que estamos haciendo, lo que llamamos capturar el daño. Si estamos produciendo tornillos, es interesante saber cuántas horas nos lleva a producir tantos tornillos para luego saber si estamos produciéndolos bien, mal, si necesitamos poner otra línea de producción, etcétera. Pero lo importante es saber lo que estamos haciendo. Tenemos los datos, analizarlos, y entonces decidir, pues efectivamente, o sea, estamos produciendo tornillos muy lentamente y tenemos un montón de gente, pero como solo tenemos una línea de producción de tornillos, no tiene sentido. Deberemos poner más líneas y si queremos sacar más productos, no tiene sentido poner más líneas porque no tenemos personal para ellas, ¿no? Pero bueno, al final es analizar en base a datos, no en base a intuiciones. Que es lo que ocurre cuando normalmente estás funcionando solo en papel y bol. Y cuando ya eres capaz de analizar, luego llega otra tercera fase que ya es la mejor, que es el que eres incluso capaz de predecir. Si ya sé lo que estoy produciendo y ya sé en un cliente cuando me ha pedido X cuánto he tardado en hacer esos tornillos de este modelo, soy capaz de decirle cuánto me va a costar hacer el siguiente pedido dentro de la planificación que tengo. Porque si no, de nuevo voy a decirle al cliente en base a ojímetro, pues más o menos lo tendrás para tal día. O sea, puede que no esté. Entonces, son las fases que se suele seguir en la transformación digital. Claro, esto nosotros lo llevamos incluso al tema mayores. Imagínate, ahora mismo estamos midiendo dentro de lo que podría ser hasta un servicio de cuidado cuánto tiempo está tardando la gente que entra en nuestros servicios en pasar de grado de dependencia. Es decir, una persona que está autónoma, que de pronto le valora a la diputación, dice que tiene un grado de dependencia X o que aún no tiene un grado de dependencia. ¿Cuánto tarda en pasar por cada uno de esos grados? ¿Cuánto tarda una persona que empieza a necesitar cuidados en domicilio actualmente en necesitar ir a una residencia o hasta a un hospital o hasta incluso en fallecer? ¿Tenemos estos datos? ¿Somos capaces de dimensionar viendo algo más sencillo de prever, que es la pérdida mide demográfica, qué recursos vamos a necesitar? Pues son preguntas que nos hacemos que no tenemos muy claro de si realmente hasta sabemos responder. Tenemos indicadores de tipo de vida, de longevidad, de calidad de vida, pero ¿cómo todo esto luego se enlaza en algo tan sencillo y complejo a la vez como decir ¿somos capaces de atender con los estándares y las metodologías actuales a todas las personas mayores que están llegando? No sé si tenemos datos para hacerlo, pero siguiendo esa lógica de antes deberíamos ser capaces de capturar el dato y de analizarlo. E incluso ¿qué estamos dejando? El cuidado, es decir, el cuidado como actualmente se lleva a cabo, podemos hablar de que hay fases, ¿no? Hay una fase en la que quizás una persona mayor que empieza a vivir sola accede a un servicio de teleasistencia. Esto es a un medallón que le permite mantener comunicación con un call center y cuando tiene un problema pues llama al botón de emergencia, ¿no? Y que de vez en cuando recibe llamadas también del propio call center para saber qué tal está, ¿no? Bueno, esa es una fase. Una fase es que esa persona a lo mejor empieza a necesitar ayuda en el domicilio y entonces ya hablamos de un servicio de atención que de vez en cuando va y le ayuda con alguna tarea del hogar y que le ayuda con alguna salida incluso cuando necesita hacer compra o que cada vez va necesitando más ayuda y entonces ya hablamos de un auxiliar que va al domicilio y empieza a realizar otra serie de acciones como ayudarle con higiene, ayudarle con aspectos de tomas de medicación y esto cuando va creciendo, va creciendo, pues entonces ya empezamos a hablar de ir a centros de día y pasar por lo menos el día ahí realizando una serie de actividades pero soy suficientemente autónomo todavía para volver a casa o que esto va creciendo en nivel de dependencia y ya hablamos de que la persona tiene que estar 24 horas en una residencia. Entonces, todos estos servicios que estamos prestando estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer y aquí entro ya esta nueva discusión fórmica. ¿Por qué pensamos que asuntos sociales, por ejemplo, el tema social y el tema sanitario tienen que estar separados? ¿Por qué? Muchas veces a nivel incluso político-institucional acción social va por un lado y salud va por otro. Cuando hablamos de que dentro de todo el ámbito de una persona mayor tiene tanta importancia lo social como lo sanitario, quizás ahora mismo se están prestando una serie de servicios que como los presta una institución que solamente tiene las competencias sociales, no está entrando al tema médico. Cuando puede ser igual de importante ayudar a una persona con sus tareas del hogar pero también monitorizar su salud porque al final con la edad entran en juego cronicidades. Lo estamos haciendo, estamos analizando cómo está a nivel físico, estamos midiendo a nivel mental cómo está de cara a un posible deterioro cognitivo para llegar lo antes posible. Pues seguro que hay un montón de información que estamos perdiendo y que nos va a ser muy útil para intentar revertir ciertas tendencias a nivel de salud, a nivel de bienestar físico, a nivel de estado mental antes de que empeore la persona. Pero si no lo estamos midiendo y no lo sabemos pues va a ser muy imposible que a lo mejor cuando ya vayamos a atajar un problema a nivel mental pues esa persona ya ha desarrollado una demencia que ya es muy difícil cambiar esa tendencia o que esa persona a nivel de salud pues un buen día tenga una crisis que le lleve a un hospital cuando quizás una monitorización nos podría haber ahorrado ese susto y nos podría haber hecho ver que esa persona pues necesita cambiar ámbitos alimenticios o salir más a pasear. Entonces, de nuevo, si no tenemos datos es muy difícil de acceder a ello. Esa transformación que nosotros hablamos en el cuidado de mayores como decía es imparable y ya se está aplicando a todos. Es decir, ya todos tenemos claro y más aún en esta situación actual que la tecnología permite, ha cambiado totalmente el comercio. Es mejor, es peor. yo ni voy a entrar en ese debate es que el cambio se ha producido sea mejor o peor se ha producido entonces ahora mismo lo que ocurre es que hay que adaptarse a él o si no quien mejor ha adaptado ha estado a él por ejemplo a nivel de comercio pues ha podido sobrevivir y sobrellevar mejor la situación actual y peor pues ha tenido que estar cerrado ¿es mejor o peor la tecnología? No lo sé pero la realidad es esa que la tecnología está ahí y que incluso los usos de los consumidores han cambiado. Podemos seguir diciendo que queremos apoyar mucho el comercio en nuestro barrio pero luego la realidad es que preferimos pedir las cosas desde el móvil y que lo lleven a la oficina o a casa. Entonces esto está cambiando las reglas del juego en e-commerce en banca incluso quizás hay gente joven que seguramente en años no pisa un banco esto es una realidad y esto está llevando que se cierren un montón de oficinas entonces la realidad es esa ocurre con el juego ocurre hasta con la salud ya hay seguros sobre todo privados de salud que está potenciando la salud online la videollamada con el médico entonces hasta la salud que se estaba viendo un poco más menos afectado por esto ya empieza a estarlo y que será lo próximo bueno pues nosotros en nuestro caso lo seguimos viendo claro las personas todas queremos estar en nuestro entorno lo máximo posible ¿vale? estar lo máximo posible en nuestras casas y a partir de ahí lo que necesitamos también es usar tecnología para poder acceder a muchos de estos servicios ¿no? y también cada vez más pues personas mayores que antes no habían usado tecnología empiezan a tener un teléfono móvil pues porque a lo mejor lo más sencillo es porque sin el móvil no reciben fotos de la familia o de los nietos porque ahora ya todo está en el móvil y todo va a viajar entonces vamos venciendo también barreras vamos venciendo también barreras incluso de internet antes era impensable hacer nada si no teníamos una DSL o un wifi en el domicilio ahora incluso con las redes 4G 3G 5G podemos prestar muy potentes utilizando simplemente el dispositivo no hace falta ni en algunos casos ni desplegar una red wifi en el domicilio ¿no? eso también es una ventaja a la hora de desplegar servicios y hacerlos más baratos tenemos a personas que no hace falta ni preguntar dónde quiere pasar toda su vida porque nos lo podemos preguntar todos a nosotros mismos si podemos seguramente vamos a preferir estar en nuestras casas si no cambiamos un poco el modelo y vamos otra vez a las tendencias democráticas las cosas que nos surgen es ¿cuántos centros de día y residencias vamos a tener que construir? ¿y cuántos profesionales vamos a tener que estar empleando en el cuidado a domicilio por ejemplo en residencias o en centros de día? aquí más allá de discusiones políticas yo creo que podemos entrar hasta en un hecho casi estadístico y es no va a haber personas suficientes para cuidar ni ni aunque pongamos a toda la población a cuidar es insostenible con las tendencias demográficas que tenemos por ejemplo aquí y luego la otra pregunta que suele surgir y que nosotros intentamos responder también es si la tecnología está suficientemente en la vida nosotros opinamos que sí somos conscientes de que todo cambio incluyendo tecnología cambia organizaciones y cambia la manera de trabajar y somos conscientes de que siempre que hablamos tecnología surge la duda de que parece que la tecnología va a sustituir a las personas no entiendo muy bien por qué el teléfono no hizo que la gente deje de hablar o incluso de visitarse incluso las videollamadas que estamos usando ahora no implica que la gente deje de interactuar con otras personas no sé por qué se suele pensar que la tecnología automáticamente estamos pensando en robots y que ya dejan de existir personas la e-salud incluso con videollamada con médico al otro lado va a haber un médico es decir no implica los servicios tecnológicos que deje de haber personas porque al final el cuidado tiene que ser llevado a cabo por personas si se necesita el componente humano sin duda pero la manera en la que lo hacemos se va a haber transformado por la tecnología sí o sí igual que el resto de sectores que hemos hablado antes se han transformado por la tecnología al otro lado sigue habiendo personas pero no se hacen las cosas de la misma manera nosotros porque la tecnología nos permita incluso ser mucho más eficientes si hay cada dos por tres vemos noticias en las que una persona sola de pronto ha tenido un problema o incluso ha llegado a fallecer y no se ha enterado nadie en un montón de tiempo ¿cómo es posible esto? pues esto sería imposible que ocurriera si tuviéramos información 24 horas de cómo está la persona y qué ocurre y esto nos tiene que permitir llegar incluso con los mismos recursos que tengamos pero llegar más lejos y durante más tiempo ¿vale? esto es algo que nos permite la tecnología y que no implica sustituir el componente humano sino simplemente incluso ser mucho más eficientes la tecnología puede permitir también que muchas veces ahora casi se está dando el café para todos y que no puede ser así dos personas no son iguales los cuidados que va necesitando una persona incluso cómo es cuál es su saldo de vida tienen que ser y van a ser diferentes y el cuidado que ofrezcamos tiene que adaptarse a ello y para conocer a nuestros usuarios incluso y cómo van cambiando sus rutinas y adaptar los servicios la tecnología va a ser un muy interesante aliado nosotros aquí bueno incluso ponemos ejemplos ¿no? trabajamos en el sector tecnológico aparte de cuido trabajamos a nivel europeo en diferentes iniciativas y proyectos y una tendencia que vemos también imparable es también el de la transparencia la tecnología también está pidiendo que la gente pida más información quiera más datos quiera más transparencia y en este caso no solamente personas mayores sino incluso familiares es decir nuestro usuario va a ser cada vez más empoderado y va a preguntarnos el por qué el cuéntame esto y el dame información y la tecnología también nos va a permitir ser más transparentes estamos autorizando una persona mayor y su domicilio y los familiares pueden ver en su móvil si todo está ok eso va a ser un valor porque nos lo va a pedir el mercado nos lo va a pedir las familias nos lo van a pedir incluso las personas mayores aquí nosotros incluso tenemos un proyecto que estamos ya testando en Chipre y en Rumanía en este caso pues por ejemplo para que las personas mayores y luego el tiempo nos ha dado la razón puedan desde su domicilio poder acceder a comercios o a profesionales cerca suyo que les puedan prestar servicios adaptados a ellos incluso en su domicilio personas que puedan pedir que venga un peluquero a casa que venga un podólogo al domicilio que le traigan un pedido de la tienda esto a día de hoy es imposible o te tienes que ir enterando de cada profesional si da este servicio o no e intentar acceder a él vía WhatsApp etcétera nosotros lo que pretendemos es poner en marcha una plataforma que permita conectar a todos estos agentes dentro de lo que sería servicios y adaptados a personas nosotros también tomamos en cuenta que por supuesto la tecnología hay que hacerla accesible porque con la edad se van produciendo también problemas de salud motores etcétera que hacen que tengamos que facilitar la tecnología y más aún a personas que incluso en algún caso no habrán usado tecnología antes entonces bueno la tecnología se convierte en multidispositivo hay dispositivos que nos reportan información continuamente hay dispositivos accesibles para que pantallas más o menos grandes con grandes botones tipo un tablet hasta el mayor pueda llegar a realizar algunas acciones interactuando con el resto de la organización aplicaciones para mayores o para personas mayores pero también para familiares y cuidadores en teléfonos móviles aplicaciones puedan poner en marcha todos estos servicios bueno en cuido trabajamos un poco en esta línea en la del multidispositivo y algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en tecnología os hablaba antes del proyecto europeo Joana pues nosotros por ejemplo dentro de Betion se está utilizando ya se están empezando a utilizar tablets para que los mayores hagan estimulación cognitiva en casa ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que ellos juegan personas mayores juegan a juegos que hay en el tablet preguntas respuestas memorizar objetos hacer cálculos de matemáticas etcétera y mientras van jugando en este caso Betion sabe si puede haber un posible deterioro cognitivo o no de la persona ¿vale? e incluso esto también les permite saber que la persona ya no juega porque puede haber una falta de motivación hacemos preguntas también para saber cómo están a nivel de estado emocional entonces bueno pues se va tienen una serie de información en el conocimiento parece que esta persona está reportando continuamente que no está bien vamos a llamarle o hay un posible deterioro cognitivo vamos a trabajar con esta persona y mientras tanto están entrenando a nivel mental con lo cual bueno esto es algo que ya está funcionando y al final tenemos un tablet que incluso el propio tablet se conecta a internet vuelvo a lo que no hace falta que no hace falta ni que haya internet en el domicilio nosotros hemos despegado incluso en Andalucía pues un proyecto para monitorizar la salud de personas en su domicilio y aquí sea el cuidador o sea la persona mayor pues introducir de manera sencilla datos en un tablet de su salud que incluso en algún caso de crónicos pues ya se están tomando todos los días pero en lugar de apuntarlo en papel pues se mete de manera fácil en la plataforma y hay médicos que remotamente lo analizan y dicen pues parece que van bien se salta alguna alerta vamos a ver por qué y podemos hasta hacer videollamada y hablar con la persona mayor o con el cuidador esto ya es muy sencillo de poner en marcha voy a lo inicial son más a veces los cambios organizativos que tenemos que hacer y de mentalidad que la complejidad técnica que tiene poner esto en marcha nosotros en cuido actualmente monitorización de salud hay incluso residencias donde la enfermera va con un tablet va tomando la salud de todos los residentes y de manera remota hay médicos que están viendo cómo van pensando otra vez en el COVID esto es algo que ahora mismo va a explotar hasta ahora en las residencias no se estaba haciendo mucho pero nosotros ya tenemos muchos inputs de residencias que quieren implantar la telemedicina con sus residentes porque efectivamente es necesaria se ha visto ahora y porque si mucho despliegue en costes realmente consigue un beneficio espectacular tengamos en cuenta que no hace falta ni tener un médico en la residencia 24 horas sino que el sistema es quien 24 horas va recibiendo esta información y hay médicos que de manera remota reciben cuando hay algún valor que está fuera de límites y entonces es cuando actuamos y actuamos antes de que esto llegue incluso a una emergencia o una hospitalización nosotros trabajamos también en que los mayores formen parte de estas plataformas y aquí pues ayudamos a diseñar incluso hemos definido guías de estilo para cómo diseñar aplicaciones accesibles para personas dependemos que el tablet sobre todo para quien ya le cueste utilizar un teléfono móvil por el tamaño y quien no ha usado antes tecnología es un vehículo muy interesante para trabajar y aquí bueno siempre defendemos la co-creación poder definir incluso con los usuarios mayores cómo poner en marcha la plataforma qué tipo de botones cómo pueden ser más intuitivos y bueno hemos trabajado ya en diferentes proyectos en este ámbito incluso cuido un poco también en esta línea por poner cosas que se pueden hacer y que estamos haciendo pues nosotros ahora mismo en Shoppot se ha puesto en marcha un call center que en vez de utilizar exclusivamente la llamada telefónica o medallón utiliza también la videollamada y los mayores tienen en casa un tablet con el que pueden hacer estimulación cognitiva con el que pueden pedir que les llame el call center con los que pueden llamar a sus familiares y los familiares les reciben en el móvil y hacen videollamada con ellos donde pueden jugar a juegos de estimulación cognitiva y donde incluso cuando están fuera de casa llevan un reloj que en caso de emergencia lo pulsan y también establecen una llamada con el call center o con un familiar es decir esto son cosas que ya se hacen y nosotros por ejemplo en este caso lo hemos implantado en Polonia en Shoppot que es una ciudad al norte de Polonia donde la edad de los ciudadanos es bastante alta porque es una ciudad banearia y donde va mucha gente en Polonia tras jubilarse esto es algo que ya se está haciendo y que se puede hacer nosotros incluso seguimos trabajando en temas de I más D de innovación estamos trabajando incluso en herramientas para que a través de tablet y haciendo ejercicios frente a tablet podamos medir la fragilidad de una persona a nivel físico mediante juegos a nivel mental analizar un poco cuánto caminan cada día a nivel de simplemente llevar una pulsera de actividad y entonces establecer planes de entrenamiento para que las propias personas mayores en casa de manera lo más autónoma posible puedan ir mejorando su estado físico y su estado mental lo que decía antes esto no implica desaparición de otros profesionales pero sí que implica que mientras esos profesionales no están las personas pueden ir podemos ir midiendo cómo están a nivel de actividad y podemos ir mejorando y trabajándolo en ello bueno en domicilio lo que os decía antes 24 horas a través de un proyecto que desplegamos en Italia en Austria y en Rumanía de un proyecto europeo para analizar el comportamiento de la persona en domicilio incluso interactuar con las luces del domicilio pues nosotros esto lo hemos extendido y actualmente ya estamos empezando a trabajar en la monitorización en el domicilio es decir en saber si la persona no se ha levantado una hora que nos hace sospechar que puede estar pasando algo o si qué uso hace de objetos del domicilio si está moviéndose o no porque el andador no lo está utilizando podemos tener entonces un problema y podemos llamar para ver qué tal está si sale de casa a las 3 de la mañana poder detectarlo y saber por qué si estamos de nuevo en una situación de emergencia aquí intentando invadir lo menos posible la privacidad y que interactúe de forma natural la persona que sea tecnología no intrusiva pues es una tendencia que está llegando y que yo creo que se va a quedar y es que podamos saber en una organización o incluso familias que están cuidando a personas mayores si podemos estar en una situación de emergencia o que empieza a tener comportamientos anómalos para saber qué puede estar pasando hablamos aquí de personas que necesitan ser cuidadas es decir una persona que está sana en principio no tendría mucho sentido de monitorizar pero ya son personas que pueden tener un grado de dependencia que pueden empezar a desarrollar problemas a nivel cognitivo a nivel mental y aquí hay dispositivos ya para medir lo que queramos o sea para saber cuánto camina para saber si está usando correctamente tomando bien las medicinas para saber cuánto se está duchando a la semana para saber si se alimenta parece que correctamente bien por el uso que hace de la nevera o del microondas y no hablamos de tecnología muy cara o sea hablamos de tecnología muy barata y que se pega en los objetos y que se pone a transmitir no necesitamos una gran instalación en el domicilio todo esto se ha democratizado muchísimo como ejemplo algunos de estos dispositivos cómo se pegan cómo recibe un aparato toda la información y la envía digamos a la nube este mismo aparato puede tener ya la conexión en internet el mismo con lo cual de nuevo no haría falta en internet en el domicilio y diferentes objetos que podemos hasta llevar encima para medir el oxígeno de sangre relojes o pulseras de actividad que se pueden llevar encima y que nos dicen incluso las más baratas pulseras de actividad nosotros hemos integrado que por lo menos nos dicen cuánto camines cada día y qué tal duerme pues ya es una información bastante útil para saberla por parte de todos y tendencias que vemos a futuro que van a tener mucha importancia que son los asistentes de voz y la realidad virtual que pueden parecer ciencia ficción pero no lo son tanto los asistentes de voz nos van a permitir interactuar con personas mayores simplemente de manera natural a través de la conversación y ahorrarnos incluso en algún caso el acceder a un dispositivo para utilizarlo entonces bueno recordatorios que pueden ir a través de asistentes de voz ante una posible situación de emergencia preguntar a la persona qué tal está para descartar si es un falso positivo o no aquí se abren ya muchísimas posibilidades y algunos asistentes de voz ya los conocemos incluso yo recomiendo su uso incluso a nivel familiar es decir poner un Google Assistant o una Alexa para que la persona en casa pueda hasta pedir información de las noticias del tiempo que va a hacer o pedir una canción y escuchar música es algo que ya se puede hacer y son dispositivos muy asequibles entonces es algo que incluso yo recomiendo actualmente que que podamos empezar a jugar con ellos en las casas porque da mucho juego la verdad y luego la realidad virtual hablamos antes de de juegos bueno ya ya existe la posibilidad de poder jugar en residencias por ejemplo a como vemos en este caso nosotros que hemos hecho esto es un ejemplo en Dinamarca implantado donde terapias con objetos de coger objetos meterlos en agujeros según su forma etcétera o incluso que la persona se vea dentro de un banco e intente sacar dinero de un cajero o que intente cocinar en una cocina eso ya se puede hacer nosotros ya lo hemos testado y y la experiencia es muy positiva ya también la tecnología aquí se ha desarrollado tanto que es todo muy natural antes se hablaba hace tiempo pues que si la persona se pone esto hay que se marea que no sé qué todo eso se ha mejorado mucho y nosotros la experiencia está siendo muy 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 positiva y vamos a empezar a intentar implantarlo y comercializarlo incluso las ciencias en España porque hemos hecho ya pruebas en Dinamarca Rumanía etcétera y el resultado es muy bueno entonces no pensemos que estas tendencias que tengo son ciencia ficción esto está ya a la vuelta de la esquina también pero como podéis ver un montón de tecnología voy a dejar ya de compartir un montón de tecnología que es muy interesante y que realmente nos va a dar mucho mucho juego la tecnología ya está aquí ahora es ver cómo la vamos utilizando y cómo sobre todo hacemos el cambio en las organizaciones el principal problema suele ser el cambio organizativo el cambio de mentalidad la resistencia al ser humano que hace que no que nos resistamos no solamente porque es tecnología porque cualquier cambio organizativo siempre conlleva problemas a nivel vamos a decir de implantación dentro de una organización pero más allá de eso las oportunidades que nos ofrece son múltiples y sobre todo voy a la reflexión inicial sin el uso de tecnología va a ser muy complicado que podamos dar servicio servicio de cuidado a personas dependientes cuyo número va a crecer de una manera de una manera brutal durante los próximos años o que incluso podamos desplegar servicios que a día de hoy se han antojado fundamentales tenemos y hemos tenido a personas totalmente aisladas porque no tenían capacidad de hacer una vida o hemos tenido a personas en residencias que no hemos podido monitorizar su salud porque no había herramientas de telemedicina para saber quién podía estar desarrollando incluso ya desde fuera determinadas patologías que nos llevaran a saber si podía tener una determinada enfermedad más allá de que hayan faltado multitud de medios y de test etcétera las necesidades ya están pero hasta ahora no se ha querido incorporar tecnología a veces porque se pensaba que era muy caro a veces porque ya directamente en mayores pensamos que tecnología no y otras veces porque no porque se ha dicho aquello de no si aquí hemos trabajado siempre así y nos ha ido muy bien yo creo que esta situación actual sí que ha puesto sobre la mesa el debate de que hay que cambiar la manera de hacer cosas y sobre el debate general de mayores y tecnología les hemos restado el acceso a la tecnología hemos impedido que accedan a la tecnología de una manera también yo creo que a veces egoísta es decir le vamos a poner tecnología ya verás luego va a dar problemas luego me va a llamar a mí o si algo no le funciona mira mira de una manera muy paternalista hemos dicho nada deja esto a ti no te conviene cuando luego la realidad nos dice que si la tecnología la ponemos suficientemente accesible por supuesto la asumen y la utilizan y les encanta y yo suelo poner el ejemplo no sé mi madre tiene 88 años y no veas tú cómo tira de Netflix y por supuesto usa videollamada usa whatsapp etcétera una vez que lo ha conocido ha entendido y ha tenido la motivación de para qué me sirve esto que también es importante no usar tecnología porque sí sino qué motivación hay detrás de ella y a partir del 15 abro un poco no sé si la charla o preguntas para hablar un poco entre todos muy bien gracias Iñaki yo creo que ha sido muy interesante hay algunas preguntas ya sabéis levantad la mano se alguien quiere preguntar pero Isaura no sé si quiere hacerla verbalmente o leo la que ha puesto hay algún problema de conexión bueno nos dice que los casos como los que has citado en distintos países el caso de la ciudad de Sopot etcétera que por qué no se utiliza por qué no hay experiencias en vuestro entorno es decir por qué no se traslada a veces nadie es profeta en su tierra pero pero bueno si has mencionado el caso Betion y hay algunos otros casos pero por qué no somos una sociedad avanzada esta es una empresa bimbaína con con 25 personas en este momento porque estáis creciendo ante la demanda presente y futura ¿por qué eso? ¿por qué no hay más aplicaciones? incluso yo añadiría ¿por qué no hay una forma de estandarizar la domótica de un domicilio inteligente? o sea una domótica pero muy simple de un control una pulsera de estas que cuestan 10 euros o sea que te mide que tiene una batería que dura bastante tiempo no es esta que tengo ahora que te mide en el sueño las horas de sueño y lo que se anda ¿no? y luego no sé algunos otros elementos una tableta que conecte de alguna forma una forma los asistentes vocales me valen sumamente primero sumamente baratos y que da también una interacción aunque sea un poco artificial la verdad es que en inglés funciona el mejor pero en castellano también se defiende y puede ser hasta una manera de conversar a veces para convertir ese gran problema que es la soledad también hay otras personas que viven con alguna compañía ¿no? pero ¿por qué no hay más de todo esto? ¿y por qué no nos convertimos incluso como una sociedad de envejecidad que somos en una ciudad que podáis decir Bilbao o podáis decir Donosti al igual que estéis vendiendo el caso de Sopot? Bueno pues esto nos podría llevar para muchas horas de debate y demás pero bueno sí que es verdad que hay varios aspectos ahí uno que veo yo es que realmente aunque nos vendamos como una sociedad digitalizada y que la gente es muy digital incluso solemos decir la gente joven a los nativos digitales yo sigo defendiendo que no somos una sociedad digitalizada en absoluto somos una sociedad muy analfabeta digitalmente y las nuevas generaciones no vienen más analfabetizadas lo que pasa que saben utilizar otras tecnologías que han sido naturales para ellas pero realmente si a la gente joven le quitas el TikTok le quitas el Snapchat incluso van por edades es decir la gente que usa el TikTok no controla el Snapchat los que usan el Snapchat no controla el Facebook no tienen ni idea o sea no entienden cómo funciona la tecnología les es también muy ajena entonces yo creo que a nivel de sociedad somos una sociedad muy analfabeta digitalmente y nuestros sistemas educativos deberían ponerse las pilas y a nivel social todos deberíamos reciclarnos digitalmente porque ahí tenemos el primer hábito y es que la gente no piensa en tecnología porque no la tiene interiorizada no piensa aplicarla en su vida diaria porque no la tiene interiorizada y a nivel de sociedad a nivel de empresa incluso muchas empresas de todo este sector no piensan en la tecnología porque de nuevo la vena ajena da miedo esto va a ser muy caro no la entiendo entonces queda fuera del sector entonces yo creo que ese es el primer problema que tenemos otro sí que es verdad que voy incluso al tema de regulaciones y reglamentaciones muchas veces es muy difícil poner todo esto en marcha lo digo antes la salud la lleva una administración pero el tema social lo lleva otro pero a veces lo lleva parte uno y parte otro entonces simplemente al intentar desplegar un servicio como este fíjate en Sopo se está haciendo monitorización de salud pero también se está involucrando a los familiares para que estén en contacto con los mayores y también hay un consultor que habla con ellos para ver qué tal se encuentran etcétera pues intentamos hacer esto aquí a lo mejor es imposible porque como cada administración lleva una parte pues entonces ya mira lo dejamos ya no es que ni empezamos es complicado y luego también está otro mal que padecemos y es que pensamos que todo esto todo esto nos lo tiene ¿quién no paga esto? es lo de siempre claro hablamos ya de cuidado de personas mayores y ya es como sanidad pública universal esto me lo tienen que dar todo pagado entonces yo si yo quiero todo yo quiero el tal yo quiero los sensores en el domicilio y demás pero hombre esto me lo pagará la administración y claro pues hombre los recursos yo creo que son los que son y encima de una tendencia demográfica como la que tenemos pues imagínate entonces tampoco hay esa cultura yo creo que de pagar en ciertos ámbitos y hasta una cuarta parte que yo creo que puede ser hasta la más importante esta sociedad es normalmente edadista ¿qué significa edadista? al final una sociedad machista es una sociedad que es una sociedad que oprime a la mujer que le niega sus derechos y donde al final que prevalece es el hombre yo tengo esto y el resto me da todo un poco igual la mujer me da igual pues esto ocurre lo mismo exactamente con las personas mayores es una sociedad edadista donde el mayor no pinta nada el mayor siempre está incluso estereotipado en los medios de comunicación en las series de televisión en los anuncios nos reímos un poco de él y ya está no nos interesa no nos interesa hasta tal punto que nos da igual o sea ahora mismo ha ocurrido lo del COVID y la gente se echa las manos a la cabeza con las residencias pero ¿cómo pueden estar así las residencias? bueno a la sociedad le importaba un pimiento ¿cómo estaban las residencias? ¿y cómo se cuidan los mayores en su casa? entonces si decimos que hay que invertir en todo esto la sociedad yo estoy convencido que va a decir que no, que no las residencias están así y ha ocurrido esto porque las residencias la gente que está pues ya está casi en paliativos la gente se pensaba que en las residencias la gente está genial y está jugando al bingo todo el día y todos felices no perdona muchas veces han sido sin tener los medios hospitales de paliativos entonces claro ha entrado el COVID y no han tenido ni tests ni medios y encima en algunos casos les han negado la posibilidad de derivar a esa gente de hospitales y han muerto porque no porque es que no había otra opción o sea entra el bicho y se ha cargado a todos los que estaban ahí con un porcentaje enorme ¿por qué? porque la sociedad es el tipo de persona a que más afecta el virus en unas condiciones de estar ahí un montón sin medios para combatir la enfermedad y a la gente le ha dado igual hemos llegado a esta situación porque a la gente le ha dado igual porque hay un edadismo respecto a las personas mayores entonces si juntamos todos estos factores ¿por qué no se pone en marcha? pues por todos ¿cómo lo ponemos en marcha? burocráticamente hablando ¡puf! ¿por dónde se empieza aquí? madre mía pues no sé en Polonia se han liado la manta a la cabeza y como quizás hay menos regulación han dicho esto lo hacemos así y listo pero aquí yo creo que sería complicado poner en marcha un servicio así poner en marcha y que hablaran distintas administraciones luego ¿quién paga? y luego que mucha gente la gente mayor que quizás no conoce la tecnología no la va a demandar porque no la conoce pero de nuevo el resto de familiares o la gente de ese alrededor va a decir ¡fuf! que lío quita, quita no y encima cuesta dinero va, 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 que va entonces las razones múltiples Félix ha planteado una pregunta por cuenta pregúntalo directamente no se te oye el micrófono Félix micrófono hay problema bueno no, no, no a ver ahora adelante sí, sí, sí es que tengo un problema con el micrófono pero bueno no yo no conocía nada de esto pero yo creo que si me das la referencia nosotros en FP con los grupos de electrónica a veces no sabemos qué hacer y proyectos con arduino que son cacharros que valen 4 euros y sensores que valen pues 3, 2 o sea podemos hacer un montón de trabajos yo si estás dispuesto le digo al conferenciante me codo con la referencia y lo comento con los compañeros porque hay muchas cosas que se pueden hacer y ya te digo los precios son tirados o sea nada más era eso lo son lo son o sea realmente nosotros vamos al mercado vamos a decir que a día de hoy desafortunadamente lo hemos visto por lo que ha pasado China es decir China es el proveedor mundial de toda esta tecnología los dispositivos son baratos y hay dispositivos de buena calidad baratos pero fíjate incluso siendo baratos ahora mismo compites en un mercado en donde la teleasistencia fija que es el medallón puede estar costando pues yo que sé me voy muy para arriba con el personal que hay detrás y demás puede estar costando por instalación pues a lo mejor 19-20 euros yendo muy para arriba al mes pues si dices y eso ya es dinero multiplica eso por las diputadas y personas que puede tener o en atención a domicilio la tarifa ahora es x si a todo esto le sumas dentro del sector unos costes aunque sean pequeños de dispositivos de conectividad etcétera ya es como puf mucho dinero incluso estos costes que estamos diciendo si ponemos unos cuantos sensores en el domicilio que pueden costar en total voy muy a lo loco pero puede ser 30-40 euros un gateway que esté recogiendo toda la información enviándolo etcétera y en un modelo casi renting de todos los dispositivos podemos estar hablando que esto puede encarecer 10-15 euros un servicio de estos al mes ya es un dineral porque en algún caso es casi multiplicar por dos el coste entonces ya voy a decir al debate inicial puf mucho dinero a pesar de todo lo que nos puede dar pero llega eso llega en que cuesta dinero ya quien lo paga es mucho dinero y encima va orientado a un sector de población que a la sociedad en general pues le da un poco igual hasta ahora entonces todo eso que hace que no salgan adelante iniciativas así hasta ahora pero efectivamente la tecnología es hiper barata o sea hay cosas a unos precios ridículos correcto Concha tiene la voz levantada Concha adelante Bueno muchas gracias Iñaki por todo lo que nos has contado que es como muy novedoso yo quería hacer una pregunta sobre los indicadores que has comentado que luego pues para tomar decisiones quería comentarte qué instituciones están barajando todos esos indicadores y qué indicadores porque has hablado de muchas cosas y no sé hasta qué punto eso se está tomando Gracias Bueno yo conozco algunas no muy cercanas yo sé que la reflexión sí que existe y que existe pues por ejemplo nuestras diputaciones yo sé que que están trabajando en esa línea en intentar dentro de toda la información que tenemos sacarle jugo porque al final también incluso a veces ahí ocurre hay aplicaciones informáticas que gestionan diferentes aspectos de la administración pero que a veces tampoco se hablan entre ellas entonces están viendo qué es lo que tenemos para ver cómo podemos extraer ya de ahí información eso se está haciendo de hecho incluso diputación de Vizcaya ha hablado del Nagusi Intelligence Center si no recuerdo mal que una de las cosas que haría es intentar recopilar toda esa información que tenemos dentro de todos estos servicios y que tiene que ver con mayores para poder explotarlo y dotarle un poco más de inteligencia y poder sacar indicadores mucho más importantes o sea está en la estrategia está en el camino otro pregunta es dónde estamos todavía yo creo que estamos empezando a caminar en esa dirección así que es verdad que en servicios más pequeños o en empresas incluso privadas que están prestando servicios pues sí que están analizando cosas que tienen que ver mucho con su negocio pues no sé en visitas a domicilio cuánto tiempo estamos cuántas situaciones de emergencia y si implantamos esta tecnología si reducen las situaciones de emergencia o no las transmisiones hospitalarias pero estamos en el inicio de todo esto en el inicio Bueno Aitor querías hablar adelante Sí Miquel gracias bueno muchas gracias por tu intervención de hoy Iñaki yo sí conozco un poco a este mundillo porque he trabajado incluso en él y es verdad que en Euskadi el problema es que ahora se está gestando toda la parte sociosanitaria hemos tenido por un lado la parte social y por otro la parte sanitaria que no se hablaban incluso siendo gobiernos del mismo partido en diferentes instituciones porque el entramado institucional como tú bien has dicho de Euskadi es cuanto menos curioso cuanto menos pero también es verdad que ahora sí se está desarrollando ese espacio sociosanitario con muchísima dificultad sin ninguna duda tú le preguntas a un nórdico sobre espacio sociosanitario y te sabe responder perfectamente que es eso aquí es un sumatorio del conjunto de lo sanitario y lo social que se pueden llegar a hablar pero también es cierto yo ahora estoy en el ámbito universitario también es cierto que hay muchísima investigación muy atomizada muy poco hablada entre diferentes equipos de investigación y muy poco relacionada entre la universidad los centros tecnológicos y el mercado final porque como se suele decir si algo que has investigado no llega hasta en el lineal de una balda por decirlo de alguna manera ese producto no lo has terminado si no lo puedes vender y yo creo uno de los problemas que tenemos en Euskadi es que hablamos mucho de industria .40 hablamos mucho de robotización digitalización y eso se entiende muy bien a la empresa le va a dar más beneficio va a haber más recaudación pero cuando hablamos del plano social toda la innovación y toda la tecnología que se meta bien sea en producto o bien sea en servicio tiene que verse no con el beneficio de la empresa sino con el beneficio social que solo se puede medir de dos maneras ahorro de coste económico por parte de la administración ¿vale? que la administración somos todos o beneficio aunque sea coste beneficio para una usuaria y eso es muy difícil de ver ¿no? este momento en el que estamos ahora con la pandemia pues lo que interesa es la reconstrucción ¿no? incluso hay una comisión en el Congreso para la reconstrucción pero esa reconstrucción le falta el apellido por detrás que lo tienen todos en la cabeza que es económica ¿no? económica del país pero y la social y la laboral etcétera es decir no puede ser todo centrado única y exclusivamente en la economía sí totalmente totalmente de acuerdo y además yo creo que como decías en este ámbito en el industrial está el tema económico que es claro ¿no? la eficiencia de procesos mejoramos menos costes producimos más ahí se ve claramente el beneficio aquí hay dos vertientes yo creo que una es precisamente también más efectividad es decir con los mismos costes vamos a conseguir ser más efectivos en el uso de cuidados pero por otro también la parte de bienestar es decir en la medida que a través de los hijos seamos capaces de decir a la persona camina más y mitigar su soledad ponerle contacto con otras personas etcétera va a redundar no solamente en mejorar ella sino por supuesto su salud y con ello también incluso los costes de la sociedad es decir cuanto mejor estoy menos voy a estar yendo al hospital no voy solo al hospital cuando tengo una crisis sino que voy a ahorrarme esas visitas ¿no? y se van a ahorrar hospitalización y vamos a tener mejor a la persona a nivel social incluso la parte social de bienestar vamos a decir social también tiene su impacto en la parte pero es quizás más difícil de vender también insisto porque quizás no está en la cultura del sector en industria ya digo que siempre ha estado en el tema de la mejora continua y quizás un poco en el sector no está tan implantado esto de intentar ser cada vez más eficientes y sin perder de vista por supuesto el bienestar del usuario ¿no? y yo creo que ahí lleva ventaja un poco la industria y sí que me parece también interesante la primera parte de tu reflexión con respecto a la transferencia tecnológica yo creo que estamos en un problema que es un problema europeo no pensemos que en Europa está mucho mejor que aquí a estos niveles nosotros estamos en otros sitios en Europa conocemos muchos países y trabajamos con empresas y entidades y universidades de Europa y no pensemos que aquí estamos muy atrás respecto a lo que se está haciendo de hecho incluso en algunos ámbitos como la implantación de teleasistencia somos yo creo que referentes en otros países de Europa Betión es una organización que ahora mismo está yo creo que es referente no pensemos que esté mejor fuera otra cosa es que como no tiene regulación pueden ser más rápidos en implantar determinadas cosas pero la reflexión rápida sobre la transferencia tecnológica en Europa es que yo creo que está claro que en otros países innovan para el mercado y piensan en innovar para que las empresas lleven a mercado esas innovaciones y hagan mucho dinero y vendan mucho por ejemplo Estados Unidos y en Europa estamos investigando entonces se va mucho dinero en apoyar tecnología que luego o innovación bueno quito innovación en apoyar y más de que luego se queda en cajones hemos creado casi un ecosistema incluso de entidades que viven del I más D pero que no llega nunca al mercado y si no innovamos y no llega al mercado estamos entre comillas si estamos dando de comer a un montón de gente pero estamos tirando el dinero y aquí la cultura es muy diferente Estados Unidos innova para intentar vender y hacerse millonarios y China gobernar el mundo entero tienen una misión muy clara pero la innovación no se queda en los cajones aquí innovamos por no hacemos I más D por hacer yo creo y no solamente en este ámbito en todos en general muy poca innovación llega realmente al mercado como tal se queda muchas veces en el I más D y ahí tenemos un grave problema en este caso concreto en el año que este caso concreto cuando el año 2011 2010 más o menos Europa se quiso poner las pilas con la solución europea para innovación en el ejército activo y saludable porque no tiene competencias en ello entonces lo primero que dijo es saber quién estaba trabajando en esto en qué se estaba trabajando e intentar poner un poquito de orden claro ahí tampoco ha dado grandes resultados y ahí ha estado mucha gente mirándose de reojo para intentar ver dónde poder colar proyectos europeos Europa decía no me vengan gobiernos que no me vengan universidades ni empresas que me vengan gobiernos porque al final en esta materia son los que van a tener que poner la pasta y ahí tampoco han tenido un gran éxito bueno yo en algún momento esto tendrá que brogar a nivel europeo porque la población la población va a ser insostenible está claro es como que en consorcios internacionales de proyectos de este tipo siempre haya pymes por ejemplo para intentar que llegue al mercado pero a veces esas pymes las han creado universidades o centros tecnológicos para poder seguir aplicando y como dices tú en este sector en concreto uno de los grandes pagadores a nivel europeo es la administración entonces la administración está promoviendo esa investigación pero luego no la compra entonces algo falla aquí al final cuando la administración quiere sacar algo vuelve a sacar el megaproyecto que se hace de cero y que no hacen las mismas consultoras que llevan trabajando para esa administración toda la vida que no han participado en esa parte previa de I más D entonces es como aquí nos falta acabar de cerrar este círculo estamos insisto yo creo que muchas veces tirando el dinero y mucho igual a modo de conclusión porque tenemos que ir concluyendo quedan tres minutos pero te preguntaría dos cuestiones por un lado a medio y largo plazo hay que apostar por ese Nagusi Intelligence Center que no sé si se va a ubicar en Zorrozao me parece o en la propia torre de lo que era el BBVA hay esa investigación aplicada pero también igual simultáneamente a más corto plazo igual habríamos asumimos un reto de formar no a los mayores solamente sino también a quienes cuidan a los mayores que a veces que a veces también somos mayores ya somos de más de 6 de 5 años cuidando a personas no agenarias y demás porque hay soluciones muy sencillas ese tipo de fórmulas como Alfred Cámara la Cámara Alfred de Vigilancia por supuesto contando con su autorización entendiendo cómo de ser ubicada y que es con seres queridos y con seres familiares son sistemas son sistemas que basta tener una conexión wifi cualquiera un viejo móvil permanentemente alimentado y que permite ver si acceden al salón si acceden al salón se puede hablar con ellos sin que tengan que activar nada como si estuviésemos mágicamente allí y que si están conectados también a esos dispositivos que se recargan una vez al mes como esas pulseras nos dan también una comunicación a ver cómo está a ver si está viendo la tele ahora o a ver qué está pasando ese tipo de interrupción incluso además estos sistemas que son muy simples son aplicaciones gratuitas dejan grabaciones de si ha habido algún problema si se ha levantado de madrugada aparte que te dan un aviso remoto a tu móvil o a tu tablet o a tu ordenador y creo que hay fórmulas que utilizamos con personas que están bajo supervisión aunque tengan acompañantes y tengan cuidadoras pero que podría ser también útil no sé qué te parece Iñaki o es útil al igual que apostaba por soluciones igual de hardware muy simple de Arduino y demás en Excelis pero el viejo móvil que lo vas a tirar lo puedes tener para vigilar que el gato no se te suba las tumbonas cuando te vas a la playa o de una forma mucho más inteligente hablando a personas a las que quieres y quieres tener bajo supervisión y ver que igual han deambulado a la noche entiende la luz del salón y dices a las 3 de la mañana ¿qué hacías? por el salón o Sí, no totalmente o sea ya hay incluso con personas más dependientes como estás diciendo ahora ya hay cosas ya hay relojes que se pueden usar para que esta persona llame y esté dentro de casa o no incluso si se ha caído que es más fácil que lleve un reloj a que lleve un medallón que muchas veces lo dejan por ahí colgado que podamos saber incluso por GPS es decir hay relojes con GPS que nos dicen si la persona ha salido de una determinada zona lo que se llama geofencing ¿no? dices bueno pues si sale de aquí me tiene que avisar ¿no? eso existe y es bastante barato tenemos la posibilidad también como decía de tener en casa una Alexa o un Google Assistant que a la persona le pueda hacer compañía en el sentido de oye dime las noticias de hoy o a qué hora juega hoy el Atleti o ponme esta canción y es que lo hace y funciona muy bien o sea funciona muy bien entonces son pequeños gestos que realmente pueden tener mucho impacto y luego como dices tú en este caso y en general yo creo que que esta sociedad necesita digitalizarse de verdad nos estamos quedando atrás yo creo que a las pruebas nos estamos remitiendo y no nos podemos permitir ese lujo o sea realmente hay un alfabetismo digital preocupante a todos los niveles a todos bueno voy a algo muy concreto y termino con esto en el Tribunal Constitucional el informático el responsable de la informática el otro día dimitido porque los jefes decían que eso de los juicios online que eso no que eso no que es mucho mejor en persona y ha dicho hasta aquí hemos llegado y se ha alargado para que veamos un ejemplo es un ejemplo de esta semana sí hay que cambiar esa mentalidad también hay una realidad de que hay que decir claramente que la rueda ya está inventada y el fuego está inventado otra cosa es que aprendamos nuevos modelos de guiso o nuevas materiales para la rueda porque yo soy consciente de que tú eres conocedor además igual que otras muchas personas que están hoy aquí de que por ejemplo los servicios sociales integrados junto con Cruz Roja junto con Tecnalia incluso han tenido en la parte de abajo de Tecnalia en los almaceles por decirlo así hasta una casa dogotizada para que se pueda ir a visitar con todo lo que ya hay que no haya que inventar lo que ya existe y no partir de ahí ir desarrollando no partir de cero sin cambio sigue habiendo gente empeñada en que hay que partir de cero y eso es un lastre para la investigación y el desarrollo totalmente bueno pues un aplauso para nuestro ponente y Aitor no sé si quieres aplauso si esto hará mucho juego Iñaki vamos a seguir muy en contacto tú eres una persona preocupada por todo por las generaciones por la erupción de tus hijas por tantas cosas vamos a seguir en contacto y yo suscribo esta tesis tuya de que nos falta mucho por alfabetizarnos digitalmente y también por cambiar la impresión de que esto es algo peligroso evidentemente hay riesgos pero ofrece grandes posibilidades que hay que aprovechar el mayor riesgo es el desconocimiento a quien se la cuelan en un phishing es porque no sabe cómo va esto si tú ya eres avezado en tecnología ya es como el timo en la estampita y dices hombre a mí aquí no me la cuelan pero si eres analfabeto ahí está el peligro la mejor prevención es la formación la competencia digital en la que estamos empeñados pues no sé si Aitor quieres comentar algo de la convocatoria para el viernes que viene simplemente nosotros a fecha de hoy no tenemos nada cerrado no os puedo anunciar nada estamos trabajando para seguir pero como siempre hacemos a todas las personas que estáis en dadas de alta en la base de datos os mandaremos en cuanto tengamos la información cuál será la conferencia y si no en las redes sociales que nos seguís también pues las podréis encontrar simplemente muchas gracias a todas y a todos por haber participado hoy en esta videoconferencia a Iñaki por su participación por supuesto y que aquí tiene esta ventanita para que cuando tenga cosas interesantes no lo tengamos que llamar sino que nos llame él y nos diga quiero contaros esto ¿vale? aquí está contad con ello contad con ello sin duda gracias pues gracias a todos y hasta la próxima hasta la próxima gracias